Las calles en las periferias del mercado público de San Francisco de Macorís se han convertido en un dolor de cabeza para los transeúntes y comerciantes. Así lo expresaron este jueves. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan la problemática. Sí, bueno, la situación de esta calle, de la sala humedad y del callejón Castillo, no sirve. Nosotros nos estamos enfermando de los riñones con los hoyos. Fui a obras públicas, de obras públicas, me mandaron que ondeales. Hablé con uno de los de ADE, me dice que es de obras públicas. ¿A quién le creo? Si nosotros estamos pagando impuestos. Y no es verdad, es que nada más es para ellos robarse el dinero del pueblo. Y no atender las necesidades y las obras que tienen que hacer. Que lo que han prometido y no han arreglado nada, nada más se han vuelto promesa y promesa, y nada. Cada día más malo y guay o peor. Eso mismo, que las calles están toditas, mire, de una manera que usted no haya ni como caminar con su vehículo. con el descuido los síndicos no se tratan de ayudar a uno también porque uno está pagando sus impuestos contando de que le van a de que se ha subsanado esos problemas de la calle y cosas, usted me entiende, no se puede caminar que lo arreglen los más chiquitos están más bajitos, los gobiernos son todos malos, ganan nunca ganan porque no sirven no hacen nada bueno te ve como que está, está bien mala de verdad que sí que está mala si no hay un arreglo está peligrosa esta vaina Higiene y Tenis, su noticiero regio Robinson Polanco